No, 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 ay, ay, corre, 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 madre, tú, dios, hostia puta que escapada, tío, que puta escapada, loco Voy a probar a la casa de in aquí en el modo wolf, a ver Vamos galio Espérate, te voy a subir galio que no te he escuchado una mierda, vale, ya te he subido Lo único que pasa en este modo No sé yo si está muy bien Muy rotillo, no sé El tema de ulti sí que es verdad Pero yo creo que no está tan roto En comparación con los demás ¿Cuánto pin tienes acá en LAN? Tengo 158 de media Siempre 158, 160 y pico O 170, en amarillo siempre A veces baja a verde Pero a 140 y luego vuelve a amarillo Así que es puta mierda No hay lo que hay Vamos allí, Qs, Qs, Qs Tiras Q Y otra Q, vale, a tomar por culo Qué asca del puto Giro Qué asca del puto Giro Tú, Erne, ¿no tienes micro? Erne, ponte micro, tío Joder, si lo se va aquí hoy voy a mid, macho Porque esto es un coñazo, está pegando al mino Ahí pelea Madre de tu menor mierda el Kassan Ya verás Esto va a ser una puta mierda Estoy por ir allí y todo Por ahí coñas Joder Uh, mira, Echo No queríes un Echo No hay otro equipaje o no Ya sé lo que es Ah, tres aquí Hay tres en bot, chicos Help G, deja de la jungla Aquí no se hace la jungla en Urf En Urf no existe la jungla Calista estaba por aquí ¿Se ha ido o...? ¿Por qué cojones? Hay gente que va a jungla en Urf No, no, que va, que va Yo aún no he encontrado a nadie Que sea tan tontito Acá, el lance de eso no lo había Joder, que asco, es que no puedo spamear nada Pues nada, voy a jugar defensivo Vamos a parar aquí en Ward Por si acaso Nivel 3, nivel 3 Paraparam Ahí está Buenísima Uh, un poquito más y te matan, eh Oh, y esa ahí Me salió mal Y no lo mato Cago en su puta madre Me va a pillar Lo sé Ah, pues no Jajaja Pues nada, hasta luego A ver que tengo la E ya En la W que llega Ahora, bueno No me lo creo No me lo creo Los putos escudos de Nautilus, tío Madre Cago en su puta madre Tío, Kassadin aquí Es un poco Espero que luego haga algo Porque no Es que hasta que no debo ser a nivel 6, tío No creo que esté onmole mucho Que digamos Uh, uh Voy a hacer de primera vez esto Madre, es que no quito nada Ni a los minions, tío Casco Sí que es verdad que llevo este item Pero, joder Lo que sé Nada, por culo Si tuviera la ulti lo mataba No puedo Quiero mi ulti Ahí Quiero darle una Pero por el tema De la mierda Esta Focus Cae Calista ¿Vale? Perfecto Ah, no se esperaba mi Mi escudito No se esperaba la barrera Vámonos Me piro Buah, hostia puta Y subí al nivel 6 Venga, va, va, va Quiero mi nivel 6 Lo quiero ya No, me he movido Mierda Bueno, me he quedado Vale, ya me he quedado Subido al nivel 6 Total ¿Qué hace Nautilus? Pues si No me ha visto Irme para acá ¿What? O se lo ha bugeado O algo de eso, eh Que cantidad, chaval Pues nada, chicos Hasta luego Tú, el drink está Chicos No lo tenemos que hacer Ya sabes Focus Aquí Bueno Miau Uh, pues sí que tiene CD mi ulti, eh Parece una tontería Pero Tres segunditos Creí que tendría menos Fíjate La ulti Cada vez que sacaba mi ulti Vuelvo a tener Buah, qué pena Buena Buena Serne Va, yo hago de Bite Me quedo quieto Y hago la ulti Hostia Eso no me lo esperaba Ah, ese Flash El tampoco se lo esperaba Vamos Creo que lo matamos Joder, qué buena Hostia, espérate Estaba esa viva, tú ¿No murió? ¿Cómo no murió? La cabrón Te vas a intentar romper esto Tenemos que hacernos el Drake, eh Pero bueno Me la aspiro Yo me voy, eh Vale Está solo No, vale Quita, coño Que me revientas Vale Buenísima Muy buena, loco Vámonos Vale, vuelta base A ver Al brillo Juega con el brillo Así Al brillo Así Al brillo Así Estoy yendo, Brand Hay un puto Comi Vale Chicos, el Drake Ah, se lo estaba haciendo Este hijo de puta Ah, se lo ha robado Ah, te jodes Uh Vámonos Vámonos Le he robado el Drake Ya hacía yo que Kalista Estaba habitando mucho ahí No quería que me acercase Claro No, vamos a romper Esta mierda Vas Voy Fua, tú El casa Hostia Tú, 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 tú Tú, tú No está mal No está mal Tú Pero que vaya alguien A mi Que le cose No se hace la partida Locos Chicos Oh, yo estoy muerto Ah, que joder Yo creí que se había escapado Y me venía a tomar por culo A ver si va a estar a ratillo El puto eco Eh, bot Ahora volvo Vale, buenísimo Me he pirado Pan, 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 pan El Drake sale en 19 Ok No, está roto Voy a mid porque va a estar ahí con lo más seguro Me está pujando, ¿ves? Va Madre, tú Madre 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 Dios Su puta madre ¿Este muerto ahí? Sí, ahora voy Creo que me lo Incluso creo que Bueno, no, no Me lo daba uno Mira, está cierra Uh, Brand Te va a eco por detrás Por si acaso Te quiero hacer un hijo Vale, perfecto Tú, el Kasain está roto Al final Wow, si me dio No sé cómo Yo me piro Hasta luego Voy de aquí Un besito muy grande Erika Es el de Jonathan Voy bien Con la hechizos Hostia Esto tiene Estamos roto No Tíos No No Por el puto Nútilo Si no Con la última Es que no podemos Dejar que pusieran ahí No Lux No Oh Oh Pum Buena Escucho Así es el nato Triple Vamos G Vale, a ver El Drake Sale en 43 Ok Tenemos que romperlo Sí, sí, sí Sale ahí Bien Coño No vale Hostia Lo siento Que putada Vete Vete Corre No Tiene el ultito El rato Se comió la pared Aguanta Lux Aguanta Vale, bueno Se van a hacer el Drake Es la putada Voy Yo voy directo Al Drake Yo creo Vale Y se está haciendo el varón ¿Puede solo? Dime que sí Multi Ahora voy para allá A ver si Voy al varón Vale, buenísimo Tengo el heraldo Vale Me gustaría tirarlo Se van a hacer el Drake Quizá Ah, no Ya se lo han hecho Cojones No No, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre Madre, tú Dios Hostia puta Qué escapada Qué puta escapada Loco Madre mía Aprieta el culo ahí Joder Hostia Tomas a bot Vas a intentar romper eso Eh, eco va a mid Va, quiere romper el inibio Voy para allá Hijo de puta Lo rompió el cabrón Le sale word Puto Vale, bien Vale, bien Uf, uf Uf Si le tiro habilidades Es por el tema del brillo Es que así quito más Ay, qué pena Ñaum 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 No Barrera No No A un segundo de la barrera No Qué putada, tío Un saludo, Jonah Un saludo, Dodge Pues está muy roto casi Sí, está roto En este modo Sí Yo creí que no Pero sí Está roto Eh, ya sabéis, chicos Para todos los que me estáis viendo desde YouTube También lo estáis viendo en Twitch Y en la descripción Tenéis todos los pasos a seguir Para, eh Para recibir un regalito By the face Vamos a pillarnos esto Sí, 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 sí Buah, ya verás Tengo la trapa Hechizos este En cuanto lo active Y tú Debo meter una puta salvajada Tú, el Drake El Drake Drake, drake Se lo van a hacer Voy pa' allá, Lux Salgo Vale, algo he salido Voy pa' allá Sí, sé que lo tienen guardado Baitamos Puto eco Eco, hijo de puta Eco, cabrón No, Brando No Ah, el vinculo de hechizo Se me ha olvidado activarlo Me lo voy a quitar Porque si tengo que estar atento A cuándo activarlo y cuándo no Me voy a pillar Bueno, no El báculo no Me voy a pillar esto O no Ahí está Mejor no Bueno, no Bueno, sí El balón sale en nada Eh Terminamos No Eh Rompeto Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu No salió, Michael No spames Please Quiero salir en el final Vale, GG Vámonos GG Golpet, chicos Hasta bien, hasta bien La porrida Hasta bien Gracias